¿Tienes que mentirte a ti mismo? Por supuesto que no, pero debes saber venderte y lo demás no importa. En lugar de mentirte a ti mismo, una mejor alternativa es hacer lo que hacen los campeones. Ellos deciden ganar el juego con lo que tienen. Ellos no cambian de equipo, más bien, le sacan el mayor jugo posible a las cualidades y las fortalezas de sus compañeros. Ellos juegan con las cartas que tienen y sacan lo mejor del pozo. No se mienten a sí mismos, más bien se convencen de que la única solución posible es ganar y se comprometen a tal punto con esta convicción que, al final, no hay cabida para otro resultado. Cualquiera que sea el juego en que estés, concéntrate en ganar. Véndete a ti mismo la serie de cosas que debes hacer para volver al presente un momento espectacular y hacer maravillosas tus relaciones, tu vecindario, etc. Haz que tu vida sea grandiosa, véndete esta necesidad y encuentra todos los pros posibles para convencerte de esta idea. David venció a Goliat no porque haya tenido una posibilidad de hacerlo, sino porque estaba convencido de que no tenía otra opción. ¿Se dijo una mentira? Por supuesto que no. Se volvió un convencido de que su supervivencia dependía de vencer al gigante. Eso es lo que debes hacer. Véndete y comprometete con el hecho de que posees un producto o servicio superior a cualquier otro. Debes estar tan convencido de eso que puedas decírselo a los demás con tal fortaleza que nadie sea capaz de cuestionarte.